5 minutos de ejercicios caseros para aumentar la altura en 30 días. ¿Te gustaría ser más alto y saludable? La altura, amigos, juega un papel muy importante en mejorar la salud en las personas. Sin duda, muchas personas están interesadas en aumentar la altura de cualquier forma posible hoy en día. Hay varios medicamentos y tratamientos disponibles que ayudan al aumento de la altura. Sin embargo, estos son bastante caros y poco exitosos. Así que la mejor manera posible de aumentar la altura es combinar naturalmente el ejercicio junto con una dieta adecuada. El ejercicio, amigos, ayuda a mejorar y fortalecer tus músculos, liberando el crecimiento de hormonas responsables para aumentar la altura. Así que en el video de hoy hablaremos sobre algunos ejercicios sencillos que al hacerlos durante 5 minutos, te ayudarán a aumentar la altura en 30 días. Comencemos. Número 1. Postura de la cobra. La postura de la cobra, amigos, estira los músculos en los hombros, el pecho y el abdomen mientras fortalece la columna vertebral. Para hacer este ejercicio, recuéstate en el suelo con la cara hacia abajo y coloca las palmas de las manos en el piso, debajo de los hombros y luego levanta la farbilla. Arquea la columna para formar un ángulo elevado de arco hacia atrás lo más lejos posible y permanece en la posición durante al menos 30 segundos. Número 2. Pilates con vuelta. Los pilates, amigos, traspasan este gran ejercicio, ya que ayuda a estirar la columna vertebral y agrega longitud a la parte superior del cuerpo. También se estira y alarga el vértebro en tu cuello. Empieza este ejercicio poniendo tus brazos a los lados y junto con las palmas de tus manos. Mantén las piernas juntas y estiéndelas directamente hacia el techo, doblándolas hacia atrás para tocar el suelo. De esta manera puede parecer difícil al principio, pero con la práctica será más fácil. Y es que cuanto más te estires, más tu columna se estirará hacia adelante. Número 3. Curva hacia adelante. Doblar, amigos, es un conocido y ampliamente practicado ejercicio para aumentar la estatura. Para ello, nos pararemos con las piernas bien separadas, levantando los brazos hacia arriba. Nos inclinaremos hacia abajo y tocaremos el piso con las manos. Y recordaremos no doblar las rodillas y regresar a la posición original. Haz 12 repeticiones en 3 series. Número 4. Las dominadas. Realizar este ejercicio permanentemente, amigos, aumentará tu altura. Esto se debe a que ayuda a la liberación de estrés en tu columna, lo que te permite ser más alto. Colgar amigos es un tipo de estiramiento como las dominadas, que ayudan a alargar la columna y aliviar la tensión en las articulaciones. Para realizar este ejercicio, salta y agárrate a la barra. Mantén tus brazos y columna recta y permanece en la posición durante 30 segundos. Déjanos tu like si te gustan estos ejercicios. Antes de continuar, amigos, les quiero recomendar una aplicación excelente para llevar el control de sus gastos e ingresos. Y se llama Mi Chanchito. Con esta gratuita podrás controlar tus finanzas desde tu móvil. Además, podrás ahorrar y ponerte metas. Con Mi Chanchito logra tu libertad financiera. Descárgala totalmente gratis con el link que te dejo en la descripción. Y ayúdanos dejando 5 estrellas y un buen comentario. Número 5. Estiramiento lateral. El estiramiento lateral, amigos, hace que los músculos crezcan sanos y más largos. También este ejercicio especialmente estira y fortalece los músculos intercostales. Mientras haces este estiramiento lateral, asegúrate de trabajar todos los músculos. ¿De qué manera? Pues estira a lo largo de tus costados, desde la parte inferior de la espalda hasta tu hombro, para impulsar el crecimiento en tu altura. Párate derecho con los pies juntos y aplaude estirando las manos sobre tu cabeza. Luego, dobla la parte superior de tu cuerpo hacia la derecha y mantén el estiramiento durante 20 segundos. Finalmente, regresa a la posición inicial. Repítelo dos veces y cambia de lado para hacer el estiramiento en la dirección opuesta. Excelentes ejercicios, ¿verdad? ¿Qué tal si empiezas a realizar estos ejercicios hoy mismo? ¿Y qué ejercicio a ustedes les ha gustado más? Pues déjanoslo saber en la sección de los comentarios a continuación. Espero, amigos, que hayan disfrutado mucho de este video. Pulsa me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete ahora mismo al canal. Recuerda que la vida es mejor con consejos sanos. Recuerda que la vida es mejor con tus amigos y suscríbete ahora mismo.